Bienvenidos, buenas tardes, ampliamos las cámaras por favor, vamos a abrir la plana completa y ahí está, el rey de las galanas, Sosimo Sacramento, Edgar Cayetano estamos listos para poder transmitirles a ustedes Que rica calor, ya se va despidiendo el galán, Sosimo ¿Cómo estamos Rocotito? ¿Cómo estamos? Está chibolito Sosimo ¿Cómo estamos Sosimo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Salúdalo, salúdalo ¡Ay, el loco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por Juntito? Estamos sonridos, papá, ¿qué pasa? Sosimo Estamos contentos porque nuevamente nos estamos juntando Lógico Dios, gracias papalito por permitirnos una vez más juntarnos Estar junto con Edgar, recorto los buenos tiempos Claro pues, la teología musical al lado, acompañado de grandes maestros Claro Como es River Espinoza River Espinoza El tío River El tío River Acá el sobrino, ¿cómo se llama? Saulito Saulito Allá en los timbales Rodrigo, ¿no? Mi amigo Rodrigo Y ahí en esta parte En la parte técnica, en el switcher Switcher Está nuestro amigo Dilmer Traslavíñe, el popular Checho Checho Está Julio César, el popular Checho Está nuestro malquito Sacramento Y como estamos transmitiendo para Santa Antofagasta Chile Está una taineña con nosotros, Osimo Yolandita Mendoza Mírala Mírala, 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 mírala Vueltecita 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 lämco Vueltecito Sabrina Vueltecito ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Ahí no va, ahí no va, tranquilo Ahí no va Por favor Está haciendo calorcito y no vaya a ser que suba la temperatura Vamos a recordar los grandes éxitos Sosimo Sagrana ¿Todo bien Sosimo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú Rocote? Yo estoy bien, emocionado porque estamos amables Te llevan los saludos ¡Ay, ay, ay! ¡En el Cayetano! ¡Por fin! ¿Cómo que por fin Rocote? Por fin vuelvo a escuchar ese nombre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, soy Rocote! ¡El rey de la cabana Sosimo Sagramento! ¡No! ¡Al lado del príncipe del arma! ¡Para la gente de Tacna, Chile! ¡Con cariño! Compartan, compartan, compartan la televisión ¡Y ahí estamos al aire! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Canta el rey! ¡Vamos ahora! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi sueño Si no es contigo, con nadie será ¡Qué buena jubla, señoras y señores! Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Esa melodía, el galletano, con feos Tú me enseñaste a querer Tú, mi amor Me enseñaste a amar Tú, mi vida Tú me enseñaste el significado del amor Escucha, si no es contigo ¿Con quién? Con nadie será Te lo prometo Te lo juro ¡Feliz cumpleaños, Yoyz y Mamadi Ponce! ¡Las patas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Batitos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bracitos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y aquí está! ¡Sos, sos, sosimón! ¡Para caigar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Feliz cumpleaños, Yoyz y Mamadi, señores! ¡Arriba Antofagasta! ¡Sosimón! Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú Para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú Para amarte así? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor Que me habrás hecho tú para quererte así Que me habrás hecho tú para amarte así Ay, 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 esta canción para los tres amigos Pero llevamos las manos arriba el Perú Arriba las mujeres, sí, arriba las soledas Sosiniza de Perú, vamos a ver ¿Qué color me estás casando con tus engaños? Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Quiero, pero no puedo No, 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 no Porque te quiero, porque te quiero con todo el alma Así, así, así Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Arriba las marilas, vamos, y como dice Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida Una vez y una vez, ócimo sacramento Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida Cada copa que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Por tu cariño, porque te quiero, porque te amo ¿Cómo vuelves, mi amor? ¿Cómo, cómo, cómo, sosimo? Si contigo aprendí Lo que es amar Si contigo aprendí Lo que es querer Si contigo aprendí El primer beso ¿Cómo voy a olvidar, perro cuate? Arriba las manos ¡Hey! Arriba las mujeres ¡Sí! Arriba las soledas ¡Hey! Qué dolor me están casando con tus engaños Amorcito quiero olvidarte, pero no puedo ¡Arriba, chanca! ¡Señores! ¡Dicen! Porque te quiero, porque te quiero con todo el alma Así, así, ya Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Y arriba la familia Mamá y Ponce Y esto dice Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada copa que tomo Se acaba mi humildad ¡Qué carizósimo! ¡Otra vez! Como dice, arriba Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada copa que tomo Se acaba mi humildad Cada copa que tomo Se acaba mi humildad ¡Je, je, 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 jay! Buenas tardes, damas y caballeros, señores y señores Una vez más en este año 2021 Para ser exactos Estamos en esta hermosa transmisión virtual Por el onomástico de nuestra amiga Y hoy sí, Mamá y Ponce Allá en Antofagasta, Chile Peruanos residentes en el vecino país de Chile Que están triunfando Desde aquí, nuestro cariño Ellos son hinchas, acérrimos De Sosimo Sacramento, Edgar Cayetano Toda una vida, pues Por eso nos juntamos Por eso nos unimos Para decirte Muchas felicidades Y hoy sí, Mamá y Ponce Allá en Antofagasta, Chile Aquí estamos Ya llegamos Aquí estamos Ya llegamos Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Ritmo, 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 sabor Ritmo, 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 sabor Aquí está El único Edgar David Cayetano Jiménez Caraguayán Quichca Cutipa ¿Cómo? ¿Cómo? Y el gran Isidoro Sosimo Sacramento Nolasco Con el chola de su niño Y el rocotito Aquí estamos, señores Para mí Ay, ay, ay Esta cancióncita No vayas a llorar, Sosimo No vas a llorar, Rocotito Te vas a llorar Mejor no hablas Edgar, mejor no hablas No cambian Ahí, mamá, Rocotito, por favor Con la mano arriba Izquierda, derecha ¡Hey! Arriba las mujeres ¡Sí! Arriba las manos ¡Hey, hey! Muy bien Para todo el Belú Canta Sosimo Dice que te vas a ir Muy lejos ¡Uh! Dice que nuestro amor No te importa ¡Salud, amigo! ¡Salud, salud! ¡Sí! ¿A que cuándo sufriré Esta pena? ¡Sí! ¡Toma! Vamos a cerrar Dice que nuestro amor ¡Hey! ¡Arriba los brazos ¡Sí! ¡Arriba los manos! ¡Hey, hey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! Para ti, Joyce Vive la vida Goza la vida Dice que te vas a ir Muy lejos Sigue, 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 sigue Dice que nuestro amor No te importa Con marido Garacita ¿Hasta cuándo sufriré Esta pena? ¡Sí! ¡Ya! Mi tormento lastima Mi vida ¡Vamos ahora! ¡Ay, hey! Voy a tomar Voy a tomar Hasta mi muerte Voy a tomar Voy a olvidar Voy a olvidar Tu más amor Voy a olvidar ¡Vamos! Voy a tomar Voy a tomar Hasta mi muerte Voy a tomar Voy a olvidar Voy a olvidar Tu más amor Voy a olvidar ¡Eso es galletano! ¡Fue! 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 Mami otra vez Esa vuelvecita mamacita Que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito es querer Cuando se quiere de corazón Cuando se ama de verdad Que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito es querer Cuando se quiere de corazón Cuando se ama de verdad ¡Algo Chabarquino, Algar Cayetano! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí va! Contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo sí como no Contigo, contigo me voy a casar ¡Ay, con otra ya no, ya no! ¡Contigo mami! Contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo sí como no Contigo, contigo me voy a casar ¡Ay, con otra ya no, ya no! ¡Muy bien! ¡Mueve la cabeza, mueve la cintura, mueve los hombros! ¡Ahí está! ¡¿Quién? ¡El garcoco Cayetano! ¿De dónde viene? ¡Por chamarca, por favor! ¿A dónde va? ¡Pregunta tú! ¡Ya va! ¡Se perdió el camino! ¡Vamos, el garcoco Cayetano! ¡Unita paseo en la llapita, por favor! ¡Ya, ya va! ¡Eso! ¡Uiga! 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 ¡Qué bonito! ¡Por Dios! ¡La llapita, sos! ¡La llapita! Chiquita, bonita, preciosa, franquita, bonita, preciosa ¡Qué bonito mueve la cadera! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Uy! ¡Ahí va! Chiquita, bonita, preciosa, negrita, bonita, preciosa ¡Qué bonito mueve la cadera! ¡Qué bonito mueve la cintura! Esa vueltecita, 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 vueltecita Corre, 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 corre ¡Baja, baja, baja! ¡Que vaya Joyce, que vaya Joyce y mamá dispense! Un poquito más, un poquito más, un poquito más ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena jarana, señores! ¡El galletano Sosimo Sacramento, pues! ¡Eva! ¡Qué bonita jarana! ¡Somos Sosimo Sacramento, el galletano! ¡Por el onomástico de nuestra Joyce y mamá dispense! ¡Muchas gracias! Vamos a regalarte otra barrandita con el gran Sosimo Sacramento ¡Ahí está! ¡Este es para la historia! ¡Eva! Sosimo 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 ¡U, uh, 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 uh! ¡Y llévame, llévame lejos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A la voz ¡Puede que me diversa! ¡Eso! 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 Me cuentan que no me amas Verá que quiero esta vida Sosimo, sosimo, sosimo Sin amor no valgo nada Vamos a hacer dar ¿Esta canción para quién, Rocolito? Para todos mis hermanos del volante Claro, la gente linda de Camilaca, de Camilaca, Tacla, de Tacla ¿A dónde? A Topagasta, a Topagasta ¡No vamos a Topagasta, chicos! ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bracitos arriba! ¡Sí, sí! ¡Manditos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Vamos, Sosimo Sacramento! ¡Yeah! Chafercito carretero ¡Uh! ¡Uh! Y llévame, llévame rango Para ti, Perú, porque te amo Siento que me desespero ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! Si la llamo, digo quién es Con cariño, el galletano, por Dios ¡Ay! Me dices que no me quieres Me dices que ya no me quieres, chiquita linda Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero esta vida? ¡Eso! 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 ¡Ay! La vecindad del chavo Allá Don Quirafales Don Barriga Allá No lo puedes pegar No, 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 noous Tienes tu dueño ya Escucha No lo puedes pegar ¡No, no, no, no! Tienes tu dueño ya Y ya no te quiero Ya no te quiero Ya no, ya no Ya no te quiero Ya Que culpa tengo yo Que me quedas a mí Que culpa tengo yo Que me quedas a mí Que la culpa Tienes su dueño Que culpa tengo yo Que me quieras, que culpa tengo yo Que me ames, que culpa tengo yo Que me sigas queriendo, que culpa tengo yo Camila Caña Las manos arriba, hey, hey Las manos arriba, sí, sí Mujeres arriba, hey, hey Que viva, que viva la santa Felicidades de Joichi Mamani Y dice Tienes tu dueño, perdón Tienes tu dueño, escucha Tienes tu dueño, sí Tienes tu dueño, ya No lo puedes te dar Tienes tu dueño, ya Escucha No lo puedes te dar Tienes tu dueño, ya Sarita Jiménez Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no, ya no Yo no te quiero, no Ya no te quiero, ya Que culpa tengo yo Que me quieras a mí ¿Cómo? Que culpa tengo yo Que me quieras a mí Sigue la partida y en la Allá ¿Qué tal barranita eso, Simón? Algo rico, eh ¿Qué tal barranita eso, Simón? Algo rico, eh ¿Dónde está mi prima? Sí, 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 sí Hasta con el grado, pues Su estilo Eso 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 Es El loco, ¿qué es el loco? El loco Tocando su arpa ¿Dónde has visto un loco? Enamorada estoy De una linda mujer Enamorada estoy De una linda mujer Mi hermano y mi padre Nada quieres saber Mi hermano y mi padre Nada quieres saber Que siga la jabanda Que siga la jabanda Dice que no debo querer Aquí es Esta linda mujer ¿Por qué? Dice que no puedo amar Aquí es Esta linda mujer Porque es pobre De otra clase De otra clase social Porque es pobre De otra clase De otra clase social Ay, vida, vida Enamorada 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 estoy De una linda mujer Pero mi padre Y mis hermano Nada quieren saber ¿Cómo se llama Rápido Enamorada Enamorada se llama Odulia ¿Por qué le digo Trulia? Odulia Odulia, allá A ver, mírame Vamos ahora Edgar Enamorada estoy De una linda mujer Enamorada estoy De una linda mujer Sí Mi hermano y mi padre Nada quieres saber Mi hermano y mi padre Nada quieres saber Otra vez, otra vez, otra vez ¡Shopla! Dice que no debo Tener a ti Esa linda mujer ¡Oh, yeah! Dice que no puedo amar Esa linda mujer ¡Ey! Porque es pobre Y otra clase Y otra clase Y otra clase social Porque es pobre Y otra clase Y otra clase social ¡Ay, ay! ¡Felic cumpleaños! Y hoy sí Pero bueno, muchas gracias Y hoy sí Mamá mi Ponce Muchas felicidades Te desean toda tu familia Tu esposo Tus amigos Tus primos Toda la gran familia Que están allá En Tacna En Camilaca Y sobre todo allá En Antofagasta, Chile Para ti con mucho cariño Las canciones de ayer Hoy y siempre De gran Sosimo Sacravento Edgar Cayetano Este es el ritmo tuyo ¿Por qué me dices que te vas? Y nunca te ha sido ¿Quiere irse? ¿Quiere irse? Pero se va, perro corto Si quiere irse ¡Que se va, bebé! Pero eso sí que no vuelva Pero radical Que no vuelva nunca más Este rocoto no tiene corazón Lo dicen rocoto Si no, pregúntale a Coco Vamos arriba, 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 arriba Nuestro folclor Edgar Florencio Ese charrito ¡Hey! ¡Hey! Manitos arriba ¡Sí! ¡Sí! Blasitos arriba ¡Hey! ¡Hey! Tílder tras la línea Ese checho ¡Buena chichu! ¡Ya! Porque me dices que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Y nunca te ha sido Amenazas que te vas, que me voy Porque me dices que te vas Que te vas, que te vas, que te vas Y nunca te ha sido tú ¡Sosimos acabendo! ¡Uyé! No me amenaces Linda chiquita Con tus caprichos Y tú es mentira Me estás queriendo Me estás amando ¡Ay! 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 ¡Ay Por eso ya no vamos, ya no vamos, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya la tóxica, así como tú, como tú comprenderás. Maritos arriba, hey, hey, brocitos arriba, sí, sí, maritos arriba, hey, hey, nos vamos al departamento de Angas, Sosimo Yécar, y esto dice, porque me dicen que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, y nunca te asiento tú. Amenazas, que te vas, que me voy, ay, vida, porque me dicen que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, y nunca te asiento tú, ay, mujer, mujer, increíble, hey. No me amenaces, linda flaquita, por tus caprichos y tus mentiras, me estás queriendo, me estás amando, ay, no, ¿qué pasa? Eres celosa, Sosimo Yécar, llévate la rosa, déjame la ver, llévate la rosa, déjame la ver, me estás queriendo, dices que no, me estás amando, dices que no. Lleva, 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 ajá, llévate la rosa, déjame la ver, llévate la rosa, déjame la ver, me estás queriendo, dices que no, me estás amando, dices que no. ¡Venga, el Cayetano! ¡Jua, jua, 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 jua! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Una vuelvecita más! ¡Cállate, Rocota! ¡Vamos a escuchar de lado! ¡Va, va, va aquí, va allá! ¡Allá, acá! ¡Allá! ¡Claro, Rocota! ¡Sigue! ¡Qué bonita! ¡Anda por Dios! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ahora! Aceitunas, aceitunas ¡Qué bonito color negro tiene! ¡Así soy yo, así soy yo! Pegadito en cualquier pecho ¡Otra vez, otra vez! ¿Cómo dice? Aceitunas, aceitunas ¡Qué bonito color negro tiene! ¡Así soy yo, así soy yo! Pegadito en cualquier pecho ¡Ajá! ¡Va, va! ¡Ahí está! ¡Qué, Edgar! ¡Coco Cayetano! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Otra vez! ¡Vuelta, mami! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pura carana, pues! ¡Oximo al dar! ¡Para qué más! ¡Vamos a hablar! Y si tú quieres, vamos a rifarla Y si tú quieres, vamos a rifarla A la guanu, guanu, guanuqueña A la guara, guara, guaracina ¡Cómo, cómo dice! ¡Ahora! Y si tú quieres, vamos a rifarla Y si tú quieres, vamos a rifarla ¡A la guanu, guanu, guanuqueña! ¡Ola, guara, guara, guaracina! ¡A la Camila Caña también! ¡Bien! ¡Oye, llancito que no nos siga la gente de Yarucaia! ¡Ah, que nunca se callan! ¡Opa! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Con cariño para Sebastián y yo, André y Damari! ¡Sigue! La araña pica la mosca La mosca chupa la piel Son el bocillón de Edgar Lágrimas de una mujer ¡Para, pues, seguido! ¡Para! La araña pica la mosca La mosca chupa la miel Son el bocillón rota Lágrimas de una mujer ¡Ajá! ¡Feliz cumpleaños, yo, yo y si mamá! ¡Ay, de qué! ¡A la parte! ¡A la parte de Elmi Zambrano, Elmi de Ventura, no la mamá ¡Y Mario Cruz! ¡Lo ve Mamá y Maribel, su casaca! ¡Ya sé quién le gusta! ¡A la garbante! ¡A ver, a ver! ¡A cuérdate, papá! ¡A cuérdate, acuérdate! ¡Dice! El chico的时候 El chico toujours El chico URLs El chico El chico El chico ¡Bucto capa! El chico ождí El chico Ay, de qué Works ¡Fel Mainteno, no la mamá! El chico El chico El chico El chico El chico No te confundes, no te confundas Para Lilia Cerrano, Filomeno Ponce, Jacinta Calizaya, Julia Calizaya Fridando Juro, Cecilia Chupio Castillo, Edison Contori La Yapila, eso sí, con la Yapila Por donde vayas iré, como un corderito, a tu latito estaré, acurrucadito Mamacita Por donde vayas iré, como un corderito, a tu latito estaré, acurrucadito Raúl Pato y Señora Santos Agondoli Mira, qué bonito, qué bonito Sebastián, Johan, Andrey Vidovalis, el impaurino Para ti hoy, Simanami Ponce Lleva, lleva, lleva Qué bonita jalana, señores Qué bonita jalana Sosimo Sacramento Bueve la cintura, Yolita Bueve la cintura, Yolita, Yolita Eso Qué bonita transmisión, Sosimo Realmente la gente se está enganchando La gente se está conectando Los amigos están compartiendo la transmisión Y qué bueno Nos sentimos muy felices y orgullosos de poder compartir Estas canciones, estos grandes éxitos de hoy, ayer y siempre Por supuesto, al lado de este gran maestro Señores, vamos a cantar con más canciones Aquí estamos en vivo y en directo Ay, ay, ay Ay, 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 vida Esta canzocita Quédate Cuando grabamos Rocotín ¿Te acuerdas o no? Ya no te acuerdas Quédate, mi vida Quédate, mi amor Te lo suplico Lo ruero Cuando me dejes No te vayas Fíjeme lo que quieras Ahora ya tengo plata Ya me puedes pedir lo que quieras Ah, ya, tienes todo el carro ¡Arriba la mujer! ¡Palmitas! ¡Arriba! ¡Palmitas! ¡Arriba! ¡Palmitas! ¡Arriba! ¡Quieto! ¡Vuávanse! 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 Y yo te lo daré Díame lo que quieras Todo, todo, todo No me quedo llorando Mira tus ojos chiquitas No me quedo estudiando Mírame, mírame, mírame Quédate en mi vida Quédate mi amor No te vayas mi amor Quédate mi vida Quédate mi amor Si sabes Tú sabes cuánto te quiero Ella sabe cuánto vamos Que te pida lo que quieras Y ahora si puedes darle No te vayas mi amor No, quédate mi amor Esa súplica de amor Sosimo Para que se quede Y para nuestra compañera Y hoy si mamá de Ponce ¿A dónde Rocatito? A Tófagasta, Chile Allá Y esa bandita son arriba Que suelen la mano Palmitas, arriba Palmitas, arriba Palmitas, arriba Y la manchita de Yoysi Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Ay, ay, ay Camilaqueña No te vayas mi amor No me dejes mi amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pide lo que quieras Yo te lo daré Pide lo que quieras Lo que quieras No ves que estoy llorando No ves que estoy subiendo Toma, toma, toma Quédate mi vida Quédate mi amor No te vayas mi amor ¡Felic cumpleaños! Yoysi, mamá de Ponce Que levante la manito La mano arriba Todo el mundo Alza la mano 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 Y la manchita va a salir ¿Dónde está? Y la mancha de Yoysi A ver, levante la mano Quiero que levante la mano para arriba 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 Los hinchas del rey Sosimo Sacramento Sosimisas de Perú Con el único Con el único rey de la jarana Sosimo Sacramento Gracias a cada uno de nuestros grandes amigos Que están compartiendo la transmisión Estamos en vivo y en directo Edgar Cayetano en el arma Como siempre, gran maestro de toda la vida Con las canciones de Sosimo Sacramento Y aquí está Otro gran colazo Qué bonitas canciones Sosimo Ay, 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 recordando Arequipa Juliaca Juliaca, Tacna Moquegua Moquegua Puerto Manolo Cómo recordar, pues Apurima Edgar Coco Cayetano Esa es la... Esa es la... Cayetano Claro La detallita de Cusco Arriba la mano Eso Y ahora Sosimo Una vez yo te vi pasar ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con aquel que era mi amigo Ay, chiquita Ay, chiquita Te dije, hola, ¿cómo estás? Y tú ya no me conocías Desmemoriada Pero tú ya no me miras Pero tú ya no me miras Pero tú ya no me miras Vamos Sosimo ¿Qué pensabas tú? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué acaso te iba a rogar? ¿Qué acaso te iba a buscar? Eso nunca, Rocoto Eso nunca, Sosimo El que se va Que se vaya El que viene Bienvenida Si una vela se apaga Otro se prende Un clavo Sacan cuatro clavos Ay, ya Ay, si no sabías, Rocoto Así es la vida Ay, ya Así es el amor Se suble pero se aprende Si o no Y de soco Vamos a llegar Cayetano Y esto dice Ay, una vela Yo te vi pasar Ay, ay Todo el que era mi amigo Lleva, 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 lleva Te dije Hola ¿Cómo estás? Y tú ya no me conocías Marta Julia Pero tú no me miras Vamos a bailar Vamos a gozar Ay Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor Ya no te acuerdas, chiquita Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor Ay, 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 ay ¿Qué creías tú? ¿Qué te imaginabas tú? ¿Qué me amas tú? ¿Qué habrás pensado, mujer? ¿Qué acaso te iba a rogar? ¿Qué acaso te iba a buscar? Eso es lo que querías Todas son iguales O sea, no Igualitas ¿Qué pensabas tú? ¿Qué te imaginabas? ¿Qué creías tú? ¿Qué pensabas? ¿Qué creías tú? ¿Qué acaso te iba a rogar? ¿Qué acaso te iba a buscar? Eso es lo que quería ¿Qué? ¡Vamos, eh! ¡Qué creías tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Levanten las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Y aquí pa' allá Y aquí pa' allá Y aquí pa' allá Y aquí pa' allá ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, mami! Orgullosita has matado, mi amor Orgullosita me pides volver Pero yo tengo mi amor Olviste que ya te vi ¡Otra vez, otra vez! ¡Alla! Orgullosita has matado, mi amor Orgullosita me pides volver Pero yo tengo mi amor Olviste que ya te vi ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica jarana, rojo! ¡Estamos en la página oficial de Sosimo Sacramento! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Tolico de año! ¡Y hoy sí vamos a mi ponce! ¡El garizósimo! ¡Ay! Con ese viento, mire Dejándote unido, mire Dejando todo, mire Y nunca regresaré ¡Ay! Con ese viento, mire Dejándote unido, mire Dejándote unido, mire Dejándote unido, mire Y nunca regresaré ¡Ay! ¡Wheey! Yus y olivares ¡Esa vuelticita, otra vuelticita, otra vuelticita! ¡Una vuelticita, otra vuelticita! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, flaquita! ¡Una jarada, pues! ¡Sosimo Álvaro! ¡Rivares y dosas! ¡Siguen bailando, siguen nomás! ¡Siguen gozando, siguen nomás! ¡Si no es ahora, cuándo será! ¡Si no es ahora, cuándo será! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Siguen bailando, siguen nomás! ¡Siguen gozando, siguen nomás! ¡Si no es ahora, cuándo será! ¡Si no es ahora, cuándo será! ¡Era el coco, oiga! ¡Pa, pa, pa! ¡Ese pasito, toco! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Suecito, papá, papá, papá! ¡Rivares y dosas! ¡Ese bajo! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Wuelticita, vuelticita, vuelticita! ¡Wuelticita, mami, gordos! ¡Pura, jagana, pues! ¡Siguen! ¡Ja, ja! ¡Pacha nanaimu, sari kankamang! ¡Shu nanaimu, sari kankamang! ¡Yana haka ma'un! ¡Supara mai! ¡Uwarazina, wang, ay, wakusha! ¡Yana, mishu! ¡Pacha nanaimu, sari kankamang! ¡Shu nanaimu, sari kankamang! ¡Yana haka ma'un! ¡Supara mai! ¡Taki enita, wang, ay, wakusha! ¡Woo! ¡La gente nina de Camilaca! ¡Praviento peruano, Sosimo! ¡Lo que tu papá! ¡Ay, esa, mira! ¡No tiene nada que envidiarle a la... ¡Vaya! ...a la chilena, a la venezolana! ¡Pero ya no mira, peyó! ¡Ya no mira! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Woo! ¡Sigue bajo el lado, Sosimo, Sacramento! ¡Alevar, Cayetano! ¡Un poquito más letra! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Rombe, Samuel, a dar! ¡Woo! ¡Qué bonita jalana, señoras y señores! ¡Woo! ¡Qué bonita! ¡Está bien, maravillosa! ¡Uf! ¡Lai, la, 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 la! ¡Lai, la, 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 la! ¡Lai, la, 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 la! ¡Oh! ¡Agárran ese chimpancés! ¡Qué bonito! Por acá tenemos saluditos, nos dice Edwin Serrano. Feliz cumpleaños a la sobrina Yoyzi. Pásalo de lo más lindo con la familia. Abrazos a la distancia. Saludan para Sayana. La tierra soñaba Sayana. ¡Oh, yeah! Ahí sí me agarraste, Edgar. La señora Rufelia Chipano, querido. Esa canción le va a dar más. Hace años, pero... Vamos a ver cómo está mi computadora. Cuando las canciones lo viven en el corazón, las melodías perduran para toda la vida. Sí, pero la computadora está un poquito grande. Ahorita tú te recorres, no te preocupes. ¡Sosimo Sacramento! ¡No! ¡Cómo dicen! ¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! ¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Con el único rey! ¡Sosimo Sacramento! ¡El día de gallinero! ¡El príncipe del arma! ¡No hay paz! ¡Dice! Tengo amor para ti, solamente para ti. En mi corazón hay amor para ti. ¡En mi corazón lo flora el amor para ti! Tengo amor para ti, solamente para ti. ¡Muchachita linda, que bonita eres dueña de mi vida, dueña de mi amor! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Cómo dicen! ¡Muchachita linda! ¡Tus ojos! ¡Tus labios! ¡Tus besos! ¡Tus cabellos! ¡Tus cabellos! Tus cabellos! ¡Tus cabellos! ¡Tus cabellos! ¡Tus cabellos! ¡Muchachita linda! Tengo amor para ti, solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Otra vez, otra vez, otra vez Tengo amor para ti, solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Mucha tinta linda, qué bonita eres Dueña de mi vida, dueña de mi amor Otra vez, otra vez, otra vez Mucha tinta linda, qué bonita eres Dueña de mi vida, dueña de mi amor ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Y hoy sí! ¿Y los que habló de parte de quién más para Rocotito? ¡Camaroro! ¡Y hoy sí es la cumpleañera! ¡Ella es de Holanda! ¡Ah, ya! Cuando decimos, el señor se emociona Se va de frente a poncharle las pies ¡Ay, ya! Y hoy sí es la cumpleañera que está bailando allá en casita en Antofagasta, Chile Muchas felicidades de parte de todos tus amigos, familiares, de tus paisanos, de allá de Camilaca Y Rocotito, ¿en qué sala estamos, papá? Estamos en Estudios S.M.A. ¿Qué significa San Miguel Arcángel? Del gran Edgar Florencio, el popular Charito 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 El 58 chico de 28, así eres tú ¡Uy! ¡Wow! ¡Por favor, maestro! Los cojos, ServINK a tu bolita Mejor relar con la 블� ¡Jijiji! Los colegios Super Roccos Charito cream Emilio Romano Luis Juan Rey de la Perna Sosimo Sacramento Y ahora Saltando, eh, saltando, eh Saltando, saltando, eh, eh Saltando, saltando, eh, eh Como dice la bujana Y las chelas, arriba Las cervezas, arriba Las botellas, arriba Sosimo Sacramento Eso sí Vamos a cantar juntos en casita Y esto dice Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Así eres tú Así eres tú Toma la vida, me tratas mal Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Otra vez, otra vez, otra vez Así eres tú Así eres tú Toma la vida, me tratas mal Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Te siento Toda la vida Me tratas mal Toda la vida Te hace llorar Toda la vida Te hace sufrir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rocaquito Cuéntame, Sosimo Pero todo cansa Todo tiene su final, Sosimo Mars que lo quiere, lo ama Todo cansa Todo principio tiene su final Saltando, eh, saltando, eh Saltando, saltando, eh, eh Saltando, saltando, eh, eh Arriba las chelitas, arriba las cervezas Y la chela Arriba 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 La botella Arriba Arriba ¡Bien! ¡Eso sí! ¡Ahora cantamos! Sosimo Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa lo tienes tú Ya no soporto más ¡Ya no, ya no, ya no! Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa lo tienes tú Ya no soporto más ¿Cómo dice? Así eres tú Así eres tú Tome la vida, me tratas mal Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Escúchalo, escúchalo, bujalo Así eres tú Así eres tú Tome la vida, me tratas mal Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más ¡Hérgale, ayuntalo! Ahora ¿Ahora qué? Que me encuentro solo Cuando me alegres llorando Te quedaré ¡Otra vez! Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya Llorando te quedarás Mañana cuando me alegres Llorando te quedarás ¡Ay! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Eh, eh! ¡Bailando, dos ojos, dos ojos, bailando! ¡Ay! Oye tú ¿Por qué me miras? Levanta la mano Puntiaboydor ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita, fuentecita ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¡Ahí va! Oye tú ¿Por qué me miras? Levanta la mano Puntiaboydor ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¡Fuentecita, fuentecita! ¡Fuentecita, fuentecita, 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 fuentecita Oye, Rodrigo, rompe esos cuerdos ¡Ah! Oye, tú, Jorge, me miras Levanta la mano, un diablo llor Vuelve su sábado ¡La gente al mundo! ¡La gente al sañar! Para Julio Sacramento ¡Lenar Sacramento! ¡Oye! Para Producción de Sacramento ¡Uh! ¡Bailando, gozando! ¡Con cariño! ¡Para mi palomina también con cariño! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Pasado cuando me alejo Siempre me haces sufrir Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Mañana cuando me alejo Que llorando te quedarás ¡Lleva! ¡Oiga! 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 ¡Río de los pinos! ¡Haz ese bajo! ¡Ora es tuyo! A ver, a ver, vamos a ver A ver, a ver, dale, dale, dale ¡Dónde! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene la herida pemañosa! ¡Allá! ¡Allá! ¡Uñita manera! ¡Vuelve su sida! ¡Muy relajo! ¡Está muy relajo! ¡La llapita! ¡Coco! ¡La llapita! ¡Vale, dale, dale! ¡Esa! ¡Esa! ¡Sosimos atravendo! ¡Ya pues sol! ¡Uñita manera! ¡Dulce como el melón! ¡Picante como el ají! ¡Crees que soy yo loco! ¡Para quererte otra vez! ¡Como, como, como! ¡Dale! ¡Dulce como el melón! ¡Picante como el ají! ¡Crees que soy yo loco! ¡Para quererte otra vez! ¡Ajá! ¡Pura jarana! ¡Pura jarana! ¡Pura jarana! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva el barco tu galletaro! ¡Lleva! 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 ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Allá! ¡Aca! ¡Ay! ¡Vuelve su sida! ¡Ay! ¡Qué bonitas canciones! ¡Pu! 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 ¡Para! ¡Ah! ¡Qué bonitas canciones! ¡Gracias Edgar Cayetano! ¡Saluda papá a nuestra cumpleañera pues! ¡Claro! Y hoy sí mamá de Ponce que hoy está votando la casa por la ventana de parte de todos sus familiares! ¡Claro! ¡uto! ¡Pu! ¡Ahh! ¡La, la, 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 la! ¡Les van a ser aquí! ¡Que fuiste de mi lado! ¡WU! ¡Bú! 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 ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! En la noche, sabes, Sarita, sueño contigo, mujer Y al despertar, solamente encuentro mi almohada, Sarita ¿Dónde estarás? ¿En qué brazos estarás, Sarita? ¡Sarita! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Sosimos! ¡Otra vez! ¡El único rey de la jarada! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Con el arma de... ¡El Arcaietano! ¡Con cariño! ¡Vamos, Osimo! ¡Canta, pero sin llorar! ¡Yeah! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda Te llamas, Sarita ¡Ay, Sarita, Sarita, Sarita! ¡Yeah! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda Te llamas, Sarita ¡Ay, Sarita, ¿dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¡Yeah! Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¡Vamos, Erlan! ¡Vamos, Erlan! ¡Con cariño, con cariño! ¿Esta canción es, Simón? ¿Para quién, Rocotito? Una inspiración del amor de tu corazón Para todas las Saritas del Perú Para las Saritas del Sur ¿Qué más? ¡Tacna! ¿Qué más? ¡Apurina! ¡Bien! ¡Abancai, Andahuay, las Curaguasi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien! ¡Arriba, mojados! ¡Vamos, Osimo! ¡Ya! ¿Dónde la noche te dueño, Sarita? ¿Qué te tengo en mi brazo? Contemplando tu hermosura ¡Ay, Sarita, Sarita, amor mío! ¿Dónde la noche te dueño, Sarita? ¿Qué te tengo en mi brazo? Contemplando tu hermosura ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Che! ¡A despertarme, Sarita! ¡Qué amor! ¡Qué busco! ¡Y no está! ¿Dónde? ¿Dónde está la Sarita? Solo me encuentro con mi almohada Y me pongo a llorar ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¡No vamos a mi tierra, Camilaca! ¡Tacna! ¡Ay! Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¡Antofagasta, Chile! ¡O no voy hoy, sí! Retrato, verás ¡Cartita, llorás! ¡Pero mi presencia! ¡Ya no lo verás! ¡Retrato, verás! ¡Cartita, llorás! ¡Pero mi presencia! ¡Ya no lo verás! ¡Vamos con cariño, Edgar Cayetano! ¡Ajá! ¡Uh! Hoy estoy aquí Mañana también Mañana hay pasado Mañana ¿Dónde estaré? ¡Dónde está el amor, Rocotito! ¡Vamos a Camilaca! Solo sabes yo si volveré Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será ¡Hacia la vida, Rocotito! ¡Hacia la vida, Sosimo! ¡Se sufre, pero siempre! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Malditos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sonderados arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Sigue la barradita! Mañana Cuando me vaya ¿Qué harás chiquita? ¿Qué harás flaquita? Pasado Cuando me alejes Llorarás Sufrirás ¡Ay! Y llorarás Si me has querido Si me has amado Sufrirás Si me has amado Camilaqueña Orgullosa ¡Ya! El patio Será mi pueblo Será mi pueblo Si Dios Lo permite Sosimo Él y yo Será mi casa ¡Ay! ¡A determinar mi vida! Me ganarás Me ganarás Cuando me muera Ya no volveré Ya no volveré Ya sabrás Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños Felices Mendoza Mendoza Gracias a todo El equipo De producción Gracias a todos Nuestros técnicos Camarógrafos Gracias a todos Los empresarios Empresas promotoras Empresas Que hoy están Apostando Por el gran artista Que es Sosimo Sacramento Toda una vida El rey de la Jalana Desde aquí Un abrazo fraterno Para todos Nuestros hermanos Canciones Que nunca pasarán De moda Sosimo Canciones Que nacen Del corazón ¡Eso! Y lai, 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 lai Y lai, 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 lai Y lai, 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 lai Y lai, 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 lai Y lai, 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 lai Para ti, entonces известan Minca Castañera ¡Arriba A Purima! Yeah Yeah Nací para quererte Escucha mi amor Escucha Escucha Nací para amarte Yo nací para ti solita Solita Ja Nací para ti sola Ah, amorcito millón Sosimo, sosimo, sosimo Y darte mi vida Es con cariño de ar Mil años vivieras, mil años te quitaras Mil años vivieras, mil años te amaría Mil años vivieras, mil años te quitaras Solamente por ti y para ti, mujer Mil años vivieras, mil años te quitaras Mil años vivieras, mil años te amaría Mil años vivieras, mil años te quitaras Ay, vida, vida, vida Si mil años vivieras, mil años te quitaras Si mil años vivieras, mil años te amaría ¿Qué más? Si, si yo no lo primero, allá te espero Ah, ya, tú nunca vas a ver los cuatro Allá Entiendo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Por eso donde esté como este, juro por Dios Por Dios, chiquita Nunca voy a olvidarte Contigo aprendí lo que es querer, lo que es amar Contigo aprendí a llorar, a sufrir por un amor Contigo aprendí lo que es querer, lo que es amar Contigo aprendí lo que es el significado del amor Contigo aprendí a llorar, a sufrir por un amor Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa vida que hemos pasado, solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa vida que hemos pasado, solo la muerte lo borrará ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Quim, quim, quim! Edgar Coco Cayetano ¿De dónde viene papá? De Cochamarco, me acuerdo ¿A dónde se va? ¡Allá! Pregúntame tú ¡Allá! ¡Allá! ¡Vamos Coco, vamos Coco! ¡La llapita, socia, la llapita! Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa vida que hemos pasado, solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa vida que hemos pasado, solo la muerte lo borrará ¡Ay! ¡Digan lo que digan, hagan lo que hagan! ¡Aquí están los originales! ¡El Príncipe del Arpa! ¡Con letras mayúsculas! ¡Edgar Coco! ¡Coco Cayetano Fibeles! ¡La marcofición del Arpa! ¡Allá! ¡Cómo no voy a llorar, cómo no voy a asumir! ¡Cómo no voy a llorar, cómo no voy a asumir! ¡Al verte tan bonita, preciosa como una flor! ¡Al verte tan bonita, guapitosa como una flor! ¡Eso! ¡Al verte tan bonita, preciosa como una flor! ¡Al verte tan bonita, guapitosa como una flor! ¡Error! ¡Ahí está, carajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue bailando, sigue nomás! ¡Sigue gozando, sigue nomás! ¡Si no es ahora, cuándo será! ¡Si no es ahora, cuándo será! ¡Sigue, sigue! ¡El maestro! ¡El maestro! ¡Allá! ¡El de los cocos Cayetano! ¡El tigre rayado! ¡Míralo! 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 ¡Míralo los cocos! ¡Allá! ¡Concentrado! ¡Ahora no viene! ¡Míralo los cocos! ¡Míralo! ¡Gallapita! ¡Míralo! ¡Soy el llen menos que vengo, que vengo de la sartor! ¡Estoy llenando las hierbas, vuelan las rumbas, eres el centro! ¡Hierbas que hace amar, hierbas que hace olvidar! ¡Hierbas que hace regresar! ¡El amor que ya se va! ¡Los amores! ¡Hierbas que hace amar! ¡Hierbas que hace olvidar! ¡Hierbas que hace olvidar! ¡Hierbas que hace olvidar! ¡El amor que ya se va! Soñé el gemelo que vengo, que vengo del acerto Trañendo la hierba buena en la ruta el centro Hierba que hace amar, hierba que hace olvidar Hierba que hace regresar, el amor que ya se va Hierba que hace amar, hierba que hace olvidar Hierba que hace regresar, el amor que ya se va Guamarrita, curame lo mal del corazón Es coñero, curame lo mal del corazón Guamarrita, curame lo mal del corazón Es coñero, curame lo mal del corazón Gracias ¿Ya nos vamos? Eh, eh, ya vamos Sigue Eh, 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 eh Ahora, compártense Sacramento Producciones Julio César Sacramento Y Producciones Sacramento En Sayan Lener Eso Que bonita canción Con el Rey de la Jarana Sosimo Sacramento ¡Uh! Felicidades Yorísima Mami Ponce Felicumpleaños Allá en Antofagasta Chile Qué bonito Rocacito Sosimo, la verdad Nos sentimos muy emocionados Felices Más que felices Agradecidos con Dios Gracias, Rafa Por permitirnos Reunirnos una vez más En este gran estudio En esta plataforma virtual Para poder compartir Con nuestros amigos Oportunidad De lo nomástico De nuestra amiga Yorísima Mami Gracias a ella Gracias a toda la familia Que han hecho lo posible Esta hermosa transmisión Y aquí estamos compartiendo Con todo el Perú No solamente con ella Sino con todo el Perú Y en todos los países del mundo Nuestros hermanos compatriotas Que radican En América Latina Allá en Argentina En Chile En Bolivia Y bueno, también pues allá Estamos trabajando Acomodándonos Acomodándonos A las circunstancias A pesar de todo Lo que está pasando Mi querido River Gracias también A los muchachos A Saúl A Rodrigo A Marquito Sacramento Un equipo que ya está encaminado Un equipo que está trabajando Pues bastante Claro que sí Y a nuestra bella Taucurina también Fuerza Claro, fuerza Porque sigue luchando A pesar de las circunstancias Sigue trabajando pues Al lado de este gran maestro Como es Edgar Cayetano Profesionalmente También a nuestro Edgar Florencio Charrito A Dilmer Tralaviña A esta gran empresa Con más estudios SMA Que muchos años Viene trabajando Para el bien de nuestra música Para nuestra música Claro que sí Él es un gran músico también Pero también Ingeniero de sonido Y bueno Nuestros grandes amigos De allá de Tacna Que tenemos Para mi amigo Basilio Ramos Para su linda esposa Allá la gente linda Del hotel Torre Sur La gente de Camilaca Gracias A todos nuestros grandes amigos Que tenemos allá En Camilaca Tacna Gracias Allá y si pones Gracias Mamani Gracias también A toda la familia Paulino Por todo ese gran cariño Gracias Yolandita Mendoza Gracias mi amor Listo Coco Una paradita más Y le damos pase ya A nuestra Gianecita Salinas Que ya se viene Acompañado al lado del socio Y de repente Pueden compartir una cancióncita ¿No? Puede ser papacito Muy bien Vamos Señor Edgar Cayetano Ya se marchó Mejor para mí Mejor para ti Ey Ey hey 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 Ya se marchó Sí sí Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Normita Otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, el casado Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el casado Siempre gozando, el soltero ¡Arriba los brazos, arriba los soldados! ¿Ya se fue? Ya se marchó Mejor para mí, recorto Siempre llorando, el casado Siempre gozando ¿Quién? Soltero ¿Así como quién? Así como tú ¿Dónde están los soldaditos? Levanten las manos arriba ¡Ey, ey, ey, ey! Ya se marchó Sí, sí, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí ¡Que viva la soltería! Otro amor vendrá Sí, sí, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Siempre llorando ¿Quién? El casado Aquí está Siempre gozando, el soltero ¡Que viva la soltería! ¡Dice! Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo dice Sofimo? ¡Ay, ay, 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 ay! Ya se marchó Ya se fue la que me engañó Por eso quiero brindar Porque ya se fue la que me engañó Salud, amigo, brindemos ya Por mi felicidad Un par más, un par más Esta es la copa que tomo yo Por mi nuevo amor Por la nueva chivolita ¡Uy! Salud, amigo, brindemos ya Por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo Por mi nuevo amor ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Y ahora! Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó Si lo voy yo dijo La gente de Acotama o Anandi Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó ¡Lláve la hora, Sosimo! ¡Lláve la hora! ¡Sonríe, sonríe, Sosimo! ¡Siga la parrandita! ¡Siga las canciones! ¡Siga la parrandita! ¡Pura carnecita! ¡Pura carnecita! Así es El Loco Con cariño ¡Lay, lay, 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 lay Para mi tierra Cochamarca y Arucaya Colgapamba, Manichan, Quijica ¡Chocos, Quilca, Sayán! ¡Vamos, Sosimo! ¡Cómo dice! La carta que te escribí Ninguna razón me dio La grima me vino a mí A recordarme de ti Emiliano Calizal Y dice La carta que te escribí Ninguna razón me dio La grima me vino a mí A recordarme de ti Lo cantamos Con la grima de mis ojos Que no me dejaron creer Con cariño Con cariño Con cariño Llorando te escribí Llorando puse mi firma Con la grima de mis ojos Por eso te digo Linda Camila Kenia Que nunca Nunca voy a olvidarte Con cariño para ti En Vivienda Calizal Que viva la santa Y hoy sigo a Bonnie Cholita que llama a mí En que tú pides quererme Al no saber contentarme Esa carta de amor Oye, oye, oye Cholita que llama a mí En que tú pides quererme Al no saber contentarme Esa carta de amor Salud, 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 salud Dale Y llorando puse mi firma Llorando te escribí Con la grima de mis ojos Que no me dejaron ver Llorando puse mi firma Llorando te escribí Con la grima de mis ojos Que no me dejaron ver Ay, 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 ay El Galgayetano Sosimo Sagramento Lo va a ser Dile Toda una vida Unido por nuestra música Por el amor Y por nuestro público Para ti, pelu Con mucho amor Te canta Sosimo Y toca el alma Galgayetano Escucha ¡Ey, ey, ey! Cuando estás con él Y... Va, 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 va Ajá Cuando estás con él Cuéntale Dile la verdad, mujer Dile la verdad Cuéntale, mamacita Dile que a noche Tú metes conmigo Anda Cuéntale, Yolanda Dile la verdad Por favor Dile que a noche Tú metes bailando Pa' acá, pa' allá Allá, acá Así Dile que él no lo quiere Dile, cuéntale Avísale Dile la verdad Cuéntale, mi amor Dile que eres Sincera conmigo Cuéntale, Yolanda Dile la verdad Dile por favor Que yo no aguanto Dile que él no lo tiene Dile, cuéntale Avísale ¡Ala, la, la! ¡Vamos allá! Anda Dile la verdad Cuéntale, mamacita Esta noche Es tarde Esa tarde Estuvo a tu lado Claro Moviéndose pa' acá O pa' allá ¿Pa' acá? Acá ¡Ajá! Algo rico Algo rico ¡Feliz cumpleaños! ¡Yolanda! ¡Ay, babadi! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Ando, pagasta! ¡Eh, eh, eh, eh! Cuando estás con el Dile Pa' 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 Cuando estás con el Cuéntale Lucha, Lordor y Señora Celia Dile que anoche Estuviste conmigo Claudio Potors Dile que anoche Estuviste bailando Ese Claudio Fuyo Puro Cruz Dile que él no lo quiere Dile, cuéntale Avísale Avísale Siga la paradita Elgar Cayetano Dile que él es Sincero conmigo ¡Uh! ¡Escucha! Chiquita Bonita Dile que él no lo quiere Dile, cuéntale Avísale ¡Ah, sí, así! Mira que por ti Pasó mala noche Por una decepción Canto mi buenito ¡Ya pues oye! ¡Ya pues oye! Mira que por ti Pasó mala noche Por una decepción Canto mi buenito ¡Escucha, galletano! ¡Ahora! ¡Pam! ¡Pam! ¡Juega, juega, 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 juega! ¡Rupe, soy yo la verdad! ¡Oye! La calidad No es sin casualidad ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelvita! ¡Vuelvita! ¡Vuelvita mamacita! ¡Wow! Edgar Cayetano ¡Pues oye! Túmbala, chola Túmbala, sí Si no la tumba La tumbo yo Túmbala, chola Túmbala, sí Si no la tumba La tumbo yo Chiquita, bonita Túmbala, chola Túmbala, sí Si no la tumba La tumbo yo Túmbala, chola Túmbala, sí Si no la tumba La tumbo yo ¡Ajá! ¡Pura jarada, pues! ¡Sí! ¡El galletano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Escucho, llibris! ¡A lo coche a Martín! ¡El galletano, por Dios! ¡Vuelvita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡De costelito, mami! ¡Eh, ay, ay! ¡Allá! ¡El sumo del horror! ¡La llavita! Mañana mato a mi chancho, chicharrón Vas a comer A la medianoche un floquito, chocholín Vas a comer ¡Perdón! ¡Para la vez! Mañana mato a mi chancho, chicharrón Vas a comer A la medianoche un floquito, chocholín Vas a comer ¡Ay! Y si River de Pinoza mata a su burro ¿Cómo? Ya sabe que va a comer ¡Vaya! ¡Buena! ¡Vamos a la galletano! Y si Dolo Paulito y señora Berta ¡Mami! ¡Vamos, Yoyci! ¡Échame el agua! ¡Échame el agua, Yoyci! ¡Mamani! ¡Dice! Pásame la mano por aquí nomás Pásame la otra por acá nomás Si eres casadita una sola vez Si eres solterita otra vez nomás Chiquita bonita Pásame la mano por aquí nomás Pásame la otra por acá nomás Si eres casadita una sola vez Si eres solterita otra vez nomás ¡Ey! ¡Eh! Edgar Cayetano Jiménez Escucha A ver a ver Escucha Rocoto Esa patinada Mira, mira, mira ¡Bam! 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 ¡Estás sorriendo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yoyci! ¡Mamani Ponce! ¡Otrita! Eres canela ¡Ah! Yo soy el clavo ¿Dónde te encuentro? ¡Ah! Ahí, ¿qué? Ahí, ¿qué recuento? Ahí te lo clavo Eres canela Yo soy el clavo ¿Dónde te encuentro? ¡Ey! Gracias Muchísimas gracias Anastasia Y hoy Simabani Ponce Allá la gente linda y autobagasta Chile, residentes de Camilana Altafna Corazos y Manos de Valles Queremos compartir Esta plataforma Para nuestro público maravilloso Este es para ustedes Por ustedes Y para ustedes Con mucho Gracias Muchísimas gracias Gracias